La verdad que lo que consiguió el equipo de varones hace que se hable más de ello que de las chicas pero lo de las chicas es destacable porque el año pasado lograron ganar su primer partido y no se quedaron con eso sino que ganaron dos más en la última rueda del campeonato y con eso lograron acomodarse en el pelotón del medio que era el objetivo que teníamos. Y ahora bueno, ya estamos en ese pelotón, arrancamos en ese pelotón, nos despegamos un poquito del de atrás y la idea es mantenernos en ese nivel este año también. Y esto implica, por lo que se ve y por lo que estás contando, que siguen los pasos de los mayores que arrancaron así, que arrancaron con un grupito que en definitiva terminan siendo el actual campeón. Claro, siempre se arranca así en un deporte como este, nadie jugó de las chicas, este es el tercer año recién que están trabajando y obviamente en San Nicolás hay equipos que no bajan de los 10 años de competencia y se hace un poco difícil entrar y competir con ellos. Y es bueno saber dónde estamos parados porque el año pasado sabíamos que estábamos parados en el pelotón de abajo pero trabajando con el objetivo de terminar en el pelotón del medio. Este año el objetivo es mantenernos en el pelotón del medio, ser partícipe e intentar terminar en lo principal, ahí arriba, sexto, quinto, para bueno, más adelante el año que viene quizás ya empezar a pensar en otra cosa. Guille, ¿cómo está constituido el formato femenino del Humboldt de Provenil Talleres? Primera edición y ¿qué más? Bueno, hoy por suerte tenemos un grupito de 30 y pico, casi 40 chicas, de las cuales obviamente la mayoría son de primera mujeres, son 15 más o menos, y después las otras están entre juveniles que es de 18 a 16 años y cadetes de 14 a 16. No tenemos todavía la cantidad necesaria como para hacer dos categorías, juveniles y cadetes. Juegan todas juntas en juveniles, pero sí, obviamente la idea es que se armen cadetes porque esas cosas son las que dos o tres años después las chicas llegan a primera con un nivel de juego mucho mejor porque sacan diferencia en su categoría, también juegan en juveniles y después cuando llegan a primera ya el nivel es realmente igual que el de San Nicolás. Bien, te saco del Humboldt y vamos al polideportivo Guillermo Bianco que hoy está jugando la primera edición de Provenil Talleres en fútbol. A ver, el hecho de que estás jugando la primera de Talleres en fútbol hace que el fútbol gane un gran delantero, que el Humboldt pierda un notable goleador o que las chicas compartan un técnico. ¿A dónde apunta tu actividad? Porque ¿cómo haces para manejarte en todo? Bueno, sinceramente no perdemos nada en Humboldt porque estoy jugando al Humboldt también, estoy trabajando seriamente en las dos disciplinas, gracias a Dios el Humboldt se entrena de noche y puedo entrenar después de fútbol. Y bueno, el goleador sí se perdió de mi parte, estoy jugando menos minutos, me cuido un poco más, pero Marzano, Lucas, este año está como goleador él, viene con un nivel de goles por partido impresionante y bueno, Giovanni también está ahí conmigo, los dos estamos cerquita de Lucas, pero no se perdió por suerte eso. Y se complica un poco con los tiempos, pero siempre trabajando de la mejor manera, el fútbol es algo que siempre quise hacerlo y hoy me estoy sacando las ganas y al Humboldt no lo descuido para nada, hace tres años que estoy con este proyecto, con los chicos trabajando y ver hoy que somos 60, 70 personas jugando, no podemos descuidarlo ahora. Guille, muchísimas gracias, que sigas así, ejemplo para imitar, espejo para verse, no solamente en el deporte, sino también en la vida. Gracias por tu gentileza, que sigas así. Bueno, muchas gracias a vos por lo que decís, realmente creo que talleres es eso que vos decís, porque somos una familia, no soy yo solo acá, somos un montón, como lo ves, ahí ya están prendiendo el fuego, están trabajando con todos los chicos y te agradezco porque siempre estuviste presente y bueno, como vos pocos saben el crecimiento que tuvimos, creo que es gracias a tu difusión y al trabajo que haces día a día con nosotros.